Esto es del sello C-O-L-O-M-P-I-A Colombia Bomba Estéreo toca nuevamente en La Mala Y La Mala Colombiana no le quiere dar nota a los medios Vamos a ver si conseguimos una entrevista Y no a las buenas, sino a las malas Hasta que se te ponga la pollera colorá Vamos al tabaco, a mí no me da pena Yo crecí tomando agua de panela helada Los medios ya se fueron, el recital ya terminó Y nosotros estamos llegando y vamos a conseguir Lo que otros no pudieron conseguir pese a la exclusividad Vení, acompáñame que nos metemos Bien, bien, Argento, sin permiso, vení Bienvenida, te queríamos dar la bienvenida a Mendoza No me dijeron nada de esto Queríamos darte la bienvenida nada más Segunda vez Sí, ahorita lo hacemos, ¿vale? ¿Por qué se reace hacia los medios? Porque si tú me pides yo te lo hago todo bien Bueno, ¿me vas a dar una nota? Sí, te esperamos Un, dos, tres, cuatro Lo que te vengo a cantar es un poco el flow Para que tú te la aprendas te tiró mi flow Tengo tanto que decir and you don't have to know Pero si you need the feeling con mi estereo ¿Cómo me va a coger así? Está bien Y aquí tú periodística No sabíamos cómo encararte ¿Sabés qué? Me pongo en la rueda sin encarar a una mujer ¿Te sacabas una puto? Segunda vez en Mendoza es de día Segunda vez en Mendoza, la primera le fue muy bien Sí, no, tercera Tercera vez, ¿no? Bueno, me dio sin trail, ha ido muy bien cada vez que han venido a Mendoza Gracias a Dios, sí Por Argentina, por tercera vez Venimos acá, nos encanta Mendoza Por ahí, no es bueno que los cataloguen Pero, ¿qué sentís con esto de que los suelen llamar emboliches? Digo, lo que hacen no es muy bailable Sin embargo, suelen tocar mucho emboliches en las movidas nocturnas Sí, de todo, en festivales, en boliches, en diferentes partes O sea, no estamos catalogados dentro de algo Simplemente tocamos en diferentes Nos gusta tocar en escenarios grandes Tanto como en escenarios pequeños, íntimos ¿De dónde viene Bomba Estéreo? ¿De dónde viene el nombre? De la cultura de los radios, el estéreo Bomba, que es una palabra que denota, tiene muchos significados Bueno, hay temas de ustedes por ahí que tienen un contenido social muy importante ¿Cuál es su posición con respecto a la FARC, por ejemplo? A la postura de Estados Unidos Porque por ahí hay temas sociales que tienen un contenido muy importante Hacemos música y nos gusta hacer música Decimos ciertas cosas que nos gustan, ciertas que no nos gustan Pero obviamente como todos en nuestro país Estamos en contra de la guerrilla De todo lo que haga guerra y mate gente Pero no tenemos ninguna, o sea, no nos interesa hacer política con la música Unos cantan, celebran, caminan Otros quieren un poquito más de gasolina Y si tú no me conoces no me llamo Camila No me llamo Natalia, ni tampoco Carolina Me llamo Lisa Humede, la fiesta soy la dueña Y me gusta vacilar desde que estaba pequeña Y grito fuego, manténlo prendido Fuego, no lo dejes apagar Fuego es un tema que los llevó a conocer el mundo Porque gracias a Fuego llegaron a todos los continentes Sí, sí, Fuego fue una canción Es una canción muy importante para nosotros Porque tiene mucha fuerza Y su significado es como muy espiritual Y la gente siempre se... Es como un trance Un saludo para UNE de Bomba Estéreo, Fuego Y la gente siempre se...